Un grupo de tenedores de bonos del aeropuerto de Ciudad de México, un proyecto cancelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que ahora representa más del 50% del monto total de la emisión por 6,000 millones de dólares y reiteró que no respalda el plan de recompra de deuda. Hace una semana, México lanzó una oferta de recompra por 1,800 millones de dólares en bonos, a través del FIDE y comiso del nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, NAICM, lo que inicialmente causó alivio entre los inversores aunque algunos se mostraron reticentes a la propuesta. El autodenominado, Grupo de Tenedores de Bonos Adoc de Mexca, señaló en ese momento que poseía más del 50% del monto principal de al menos una serie de bonos y que tenía algunas preocupaciones por lo que no respaldaba la propuesta aunque estaba dispuesto a negociar. Ahora, ese grupo de inversores también, supera, el 50% en el monto principal del agregado de 6,000 millones de dólares del monto principal del bonos Mexca, dijo en un comunicado el bufete de abogados Ogan Lobels, su representante y asesor legal. El grupo, conformado por grandes instituciones internacionales de inversión, reiteró que, no puede respaldar la oferta y la solicitud de consentimiento de Mexca en su forma actual, la cancelación del aeropuerto capitalino anunciada por el mandatario mexicano hace varias semanas golpeó a los mercados y llevó a las autoridades locales a presentar la oferta de recompra sobre la que no descartan hacer una «decisión temprana» antes de presentar el presupuesto el 15 de diciembre. Los bonos a recomprar son parte de un total de 6,000 millones de dólares en papeles internacionales emitidos por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, empresa mayoritariamente estatal y encargada del proyecto, para costear la construcción de la terminal aérea valorada en más de 13,000 millones de dólares. Finanzas Tenedores de bonos del aeropuerto rechazan propuesta de recompra a finanzas Gobierno de López Obrador enfrenta grandes retos Moody's Finanzas Precios de gasolinas estables aún sin estímulo fiscal Subtitulado por Jnkoil Gracias.